Ok, hermanos, en un segundito os estaré comentando esta noticia de parte del pastor Tim Keller. No es una noticia muy agradable, pero están ahora pidiendo oración por él, por su vida, por su salud. Y como muchos de nosotros ya sabéis, lleva bastante tiempo ahora luchando contra el cáncer. Y bueno, en las últimas horas nos ha compartido una actualización que quisiera que veáis. Antes de leer el comunicado de Keller, os comento, si os es de interés, que nuestra iglesia local, Palabra de Vida Almería, ya tiene su nueva predicación en las redes. Es cuestión de ir a YouTube, Palabra de Vida Almería, predica hoy un servidor. Expuse Juan 9, del 13 al 34, donde los fariseos interrogan al mendigo, que había sido ciego, y también entablan una especie de diálogo, mejor dicho una entrevista, con sus padres. ¿Verdad? Entonces, ha sido un texto muy interesante. Creo que el Señor ha hablado de la iglesia, los hermanos, he visto, ¿no?, que se han gozado también en la predicación de la palabra. Y bueno, ya está online. Es cuestión de ir a Palabra de Vida Almería, Palabra de Vida Almería, y podéis suscribiros también para ver todo nuestro contenido. ¿Bien? Así que, gloria a Dios. Espero que hayáis tenido un buen día en vuestras iglesias locales, y que el Señor haya sido grandemente glorificado. Pues, bien, voy a poner entonces el comunicado de Tim Keller. Lo acabo de ver, literalmente, ahora mismo. Nos tuvimos fuera también esta tarde, después del culto nos quedamos con los hermanos a comer, y básicamente, he visto esto ahora mismo. Y me da mucha tristeza Tim Keller. Bueno, aquí, en este canal, muchos de vosotros ya vais a conocer muy bien a Keller, en el mundo evangélico anglosajón. Es uno de los predicadores, pastores más destacados. Él fundó Redeemer Presbyterian Church, en New York. Y también, The Gospel Coalition, Coalición por Evangelio. Yo, juntamente, fundó The Gospel Coalition, juntamente con Carson, D.A. Carson, D.A. Carson. Y Carson, en mi humilde opinión, es el mayor erudito evangélico de nuestra generación. De hecho, en mis predicaciones sobre el Evangelio de Juan, el comentario de Carson es, diría yo, el mejor comentario que existe, escrito, sobre el Evangelio de Juan. Así que, Keller, como muchos de vosotros sabéis, lleva años peleándonos con el tema del cáncer. Yo tengo aquí varias obras de él. Claro, están en inglés, pero sí que también tengo tres de sus libros en español, por si os son de interés. Entonces, el significado del matrimonio, enfrentando las dificultades del compromiso con la sabiduría de Dios. De hecho, escribió este libro, juntamente con su esposa, Kathy. Ellos han tenido tres hijos. Creo que los tres eran varones, si no me acuerdo mal. Pero habla sobre el matrimonio, que es un tema bien importante en todas las generaciones, sobre todo en nuestra época, donde falta el compromiso. El compromiso brilla por su ausencia. La cruz del rey, una exposición de la vida del ministerio del Señor Jesús. La historia del mundo en la vida de Jesús. Y luego, un libro que yo tenía como libro de texto, en mi curso de apologética, La razón de Dios, creer en una época de escepticismo. Entonces, son libros, bueno, seguramente hay más de Keller en español. Estos tres tomos que tengo, podéis encontrarlos en la casa editorial Andamio. Andamio. Entonces, podéis entrar ahí, Andamio, y comprar libros de Keller. Pero bueno, estábamos muchos preocupados por él, por su situación tan delicada. Y voy a poneros aquí, entonces, su post, Tim Keller. No voy a traducirlo así palabra por palabra, simplemente daros un poco la esencia, compartiros la esencia de lo que el querido y estimado pastor ha dicho. En su, esta, esta cita, este extracto de Keller, está actualmente en su, ¿dónde lo vi? En Facebook, en su Facebook. Ok, me imagino que estará también en otras redes, pero esto está ahora mismo en su Facebook. Dice, amados amigos que estáis orando. Claro, porque hay muchos están, hay, hay, hay millares de personas alrededor del mundo que están orando por su salud. Dice, dentro de poco tendré que volver al National Cancer Institute, ok, que va a volver a un instituto nacional de cáncer en Bethesda para pasar el mes de abril sometiéndose a ciertas terapias, las mismas terapias que recibió en junio del año pasado. Esa terapia que recibió el año pasado tuvo éxito en erradicar un 99% de sus tumores. Sin embargo, aquí está la noticia triste, le han hecho un análisis y han descubierto que ahora tiene nuevos tumores. Sigue comentando que tristemente estos tumores están en lugares incómodos. Así que los doctores me han animado a volver a someterme a tratamiento y esta vez van a enfocarse en un distinto marcador genético del cáncer. Y ahí comenta, ¿no?, lo que ya había dicho en las redes en otros momentos. El mes de junio, el año pasado, cuando se sometió a esa terapia, que dice que fue brutal, brutal. Y ahora veis a Keller, es muy triste, le vi el otro día en una entrevista, y es que le ves, ¿no?, se nota que ha envejecido muchísimo, ¿no? Le ves flojo y un poco como la sensación, tuve esta sensación, la misma sensación esta semana cuando vi al pastor MacArthur en Shepherds Conference, que después de dos meses sin ver al pastor John, y todos teníamos tantas ganas de ver al pastor de nuevo predicando, y de hecho, hoy dijo algo muy gracioso, porque resulta que ha predicado en Grace, día domingo, algo que no esperábamos, y dice John, claro, típico MacArthur, dice desde el púlpito, las noticias relacionadas con mi muerte son muy exageradas, ¿no?, son falsas. O sea, tanto entender que hay noticias por ahí diciendo que MacArthur ya está muerto, y dice, lo siento, pero estoy vivo, sigo vivo, pero es verdad que MacArthur, cuando tú ves a MacArthur, por ejemplo, antes de enero, cuando predicó, perdón, por última vez, ves a un hombre con más fuerza, y ahora le ves en Shepherds Conference, entra con su andador, le ves débil, le ves flojo, y fue esa misma sensación, ¿verdad?, que experimenté esta semana cuando vi a Keller el otro día en una entrevista, como que da pena porque tenemos una generación de predicadores, de varones que han defendido la, bueno, la sana doctrina, ¿no?, y sin embargo, están entrando ya en la recta final, hay que ser realistas, y muchos siervos de Dios, ¿no?, entonces Keller ya tiene, a ver, Keller tiene sus, él tendrá ya sus 72 años, por ahí seguro, MacArthur 83, y luego pensamos en los demás, ¿no?, John Piper, hasta Paul Washer tiene sus 60 años, Joel Beeky, son hermanos que, y necesitamos orar también por una nueva generación de predicadores, pero mientras tanto, clamemos por las vidas de estos pastores que están ahí, en primera línea, y sigue diciendo, sí, el mes de junio, el año pasado fue brutal, brutal, y él ya, bueno, comentó esto en varias entrevistas, a través de podcasts, así que nos acercamos a esta nueva etapa de terapia, conscientes del, conscientes de nuestra gran necesidad de oración, por favor, orad, para que podamos confiar en el Señor, para que podamos depender del Señor, orad, por su cuidado providencial, de las terapias médicas, que están ahora en proceso, y también orad, para que podamos glorificar a Dios, pase lo que pase, gracias, bueno, triste, ¿no hermano? Triste, y yo creo que, bueno, seguramente muchos de vosotros ya lleváis tiempo orando por el hermano Keller, y ciertamente damos gloria a Dios por su legado, por todo lo que ha hecho, pero no, no es, no es una buena noticia, no obstante, creemos que Dios es poderoso, y mira, hoy, estamos en la iglesia y predicando de Juan 9, Jesús sanó a un hombre nacido ciego, ahora, todo depende de la voluntad de Dios, Dios puede, si Dios quiere, puede, y no perdemos nada, por orar, por clamar por la vida de Tim Keller, por la vida de John MacArthur, de hecho lo decimos, ¿no? cuando estuvieron pidiendo oración urgente por él, clamamos, nos pusimos a orar, aquí mismo, no, levantamos un clamor, también por Paul Washer, estuvimos clamando por su vida, y ahora Tim Keller está pidiendo oración, entonces yo creo que lo correcto sería, orar por él, lo que el pastor está pidiendo, y bueno, os animo también, el tema es que claro, él está, él escribe todo en inglés, si manejáis el inglés, podéis entrar en Facebook, seguir su, eh, canal, y él irá, compartiendo actualizaciones, yo intentaré, manteneros al tanto, pero bueno, el asunto es que ya parece que, bueno, eh, pero vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a encomendar esta situación también, el señor cree que es lo correcto, y os animo también a orar, orar conmigo, y de nuevo, si hay algún avance en este sentido, os lo haréis saber, pero vamos a clamar por él, y, y pedir que el señor, bueno, lo que él, lo que él ha dicho ahí, que el señor aumente su fe, su dependencia de Dios, que Dios, eh, gobierne providencialmente en esta situación, y que Keller, siga glorificando al padre, pase lo que pase, amén, oremos a nuestro padre, gracias, amado padre, eh, nos da mucha tristeza, leer este nuevo post, eh, enterándonos de que, hay nuevos tumores, desorjeándose en el cuerpo, de nuestro hermano, eh, Tim Keller, un varón, a quien tú has puesto en el púlpito, en Nueva York, para tocar y bendecir, las vidas de miles de personas, sabemos también que, muchos pastores, se han levantado ahí, en esa iglesia, a lo largo de las décadas, y te damos el or por el buen fruto, gracias Dios, por su literatura, todo lo que ha escrito, por amor a tu nombre, y ahora Dios, ya que nos ha informado, de esta situación tan lamentable, pedimos, amado padre, que, el tratamiento, eh, sirva para su bien, que tú, como él ha pedido en su post, que tu cuidado providencial, eh, esté guiando, estos procedimientos médicos, ahora Señor, que tú le ayudes padre, a pasar este mes de abril, en paz, dependiendo él de ti, con confianza en el alma, como dice el Salmo 102, el corazón del justo, no teme las malas noticias, porque su corazón, está firme, confiado en el Señor, así que da a nuestro querido hermano, paz, descanso, reposo en ti, llénale de tu Espíritu Santo, para que pueda, enfrentar todo, con fe, en Cristo crucificado, y resucitado, rogamos también Señor, que le des oportunidades, para testificar de ti, estando él rodeado, de doctores, enfermeros, enfermeras, seguramente, incrédulos, dale Señor, también, esta convicción, de testificar de Cristo, y si Señor, pedimos, por una sanidad completa, sabemos que tú puedes, sanar a un hombre nacido ciego, tú puedes levantar, a los paralíticos, tú puedes, limpiar la lepra, de, María, tú puedes sanar a Naamán, en las aguas del Jordán, Señor, rogamos por Tim Keller, por su salud, que pongas tu mano sobre él, y que bendiga Señor, su cuerpo, porque tú eres el Dios de su alma, pero también tú eres el creador de su cuerpo, y pedimos que tú sanes su cuerpo, nos sometemos a tu santa voluntad, pero sí presentamos esta petición, ya que amamos a nuestros hermanos en la fe, y estamos muy agradecidos, por estos varones, que has levantado, y has dado un ministerio, peculiar, singular, de influencia nacional, internacional, gracias Dios, gracias por todo lo que has hecho a través de él, te damos alabanza, encomendamos esta situación a ti, y por favor, sé tú, un consuelo también, una fortaleza, para su esposa, para sus hijos, su familia, su iglesia local, Señor, que puedan todos encontrar refugio en ti, y Dios, te pedimos una vez más, por tu bendición en esta situación, en el nombre de Cristo oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Os comento una cosa final, antes de irnos, y Tim Keller ha salido, fue, yo creo que hace unos 10 días por ahí, y él hizo una entrevista, un podcast, hablando de que, él no quiere volver a tener, la vida de oración, que tenía antes, de enterarse, de que, bueno, su cuerpo ya sufría cáncer, y él dice que, ha revolucionado su vida de oración, y dice que ya no quiere volver, a tener la vida de oración de antes, y como que se dio cuenta de que, durante tantas décadas en el ministerio, y claro, en New York, yendo de un sitio para otro, sin parar, escribiendo de todo, pero, ha tenido ahora tiempo para, detenerse, parar, el tiempo de Selá, como leemos en los Salmos, ¿verdad? Muchas veces, leemos líneas, y hay, está la palabra Selá, que es la idea, bueno, vamos a detenernos, vamos a meditar, en lo que acabamos de decir, es una pausa sagrada, y entonces, Tim Keller ha testificado de esto, ¿verdad? De que el tiempo, cuando él se enteró de que tenía el cáncer, de que de repente, su vida, cambió, y ahora él reconoce, mira, antes siendo un pastor, un fundador de iglesia, fundador de The Gospel Coalition, que ha bendecido a tantas millones, de personas alrededor del mundo, pues él reconoce, él reconoce, que antes no estaba orando, no estaba viviendo una oración, como debería, ¿verdad? Ciertamente oraba, pero no con ese, ese fervor, esa constancia, y a mí, a mí me pareció, increíble, y ejemplar, que Keller haya confesado esto públicamente, porque es muy difícil, ¿verdad? Un hombre, por ejemplo, con la influencia que tiene Keller, para luego salir en público, y reconocer eso, eso también tiene su mérito, porque, sabes, cuando la persona tiene una imagen, en pública, tiene que defender su reputación, a toda costa, y, y, y nunca vas a ver a personas así, hablando mal acerca de sí, acerca de sí mismas, ¿no? Pero Keller sí que ha sido valiente, y hemos visto contrición de espíritu, en este sentido, y bueno, me dio pena, me dio pena ver, a Keller, en el sentido de que, bueno, se le ve más, más mayor, y esto, estas peleas, ¿no? con el cáncer, sobre todo, bueno, quitan años, quitan, quitan años, ¿no? a las víctimas, ¿no? de esas enfermedades, así que, hermanos, esta es la noticia, sigamos orando por él, los que habláis inglés, podéis entrar en el canal, hacer clic en seguir, y él irá seguramente, o su familia entrará, a comentar cosas, en su nombre, y simplemente quería comentároslo, porque me acabo de entrar, ¿ok, amados? espero que tengáis una buena semana, en el amor del Señor, y gracias por todo el cariño, como siempre, los mensajes de apoyo, los agradezco mucho, y bueno, sigamos también orando, por Tim Keller, John MacArthur, también, en verdad, por su pronta recuperación, que en teoría tendría que estar, seis meses de descanso, y hoy he vuelto a predicar, yo no sé cómo lo hace MacArthur, es una máquina, pero nada, hermanos, gloria al Señor, cuando hay un llamado de Dios, hay un llamado de Dios, hasta aquí llegamos, muy buenas noches, que descanséis en la parte de Dios, soli, deo, gloria, amén.